Esto es en el marco de las actividades que ya venimos realizando desde Secretaría Académica, desde el área de Comunicación Académica con los alumnos de los últimos años tratando de que elijan la universidad pública dentro de su proyecto de futuro. La verdad que fue una satisfacción enorme en este caso porque la directora de Moldes, Mirta Lerda, trabajó intensamente con los alumnos. Se notaba un compromiso muy importante en esta localidad esperando que llegara la universidad pública al lugar. O sea que fue realmente muy gratificante. De acuerdo a lo que manifestaron los chicos, ¿ya hay alguno decidido a venir a estudiar a la Universidad de Río Cuarto o se mostraron interesados por las carreras que se dictan acá? Sí, totalmente interesados. Bueno, nosotros siempre después evaluamos un poquito esta actividad, hacemos testimonios a los jóvenes y algunos nos agradecen inmensamente habernos llegado hasta el lugar. Algunos expresaban, me sacaron todas las dudas, gracias por venir. Y bueno, el compromiso es que ellos nos devuelvan la visita en las jornadas Universidad de Puertas Abiertas que se van a realizar en septiembre, la primera semana de septiembre, el 5 y 6 de septiembre. Así que bueno, esperamos que ellos sea un aporte más para que terminen de decidirse y elijan a la universidad dentro de su proyecto de futuro. Y hablando de esta nueva edición de la JUPAS, ¿ya están trabajando en la organización, en la coordinación de las actividades que se van a estar realizando? Sí, ya estamos trabajando en todo lo que es la elaboración gráfica de afiches, comunicaciones a las escuelas, no solamente de Río Cuarto, sino también de la región, participaciones en algunas expo que se realizarán en agosto, donde son instancias donde vamos promocionando estas jornadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.